Acción 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 ¡Gracias! 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 Vienen las aguas del río Corriendo, cantando, por la ciudad van soñando, ser limpias, ser claras. ¿Quién es él? ¿Quién es dos el río? ¡Hosana, Bogotá, mi río! Vuelan las aguas del río, las nubes inundan, y del cielo van cayendo, cristales nos lavan, oxígeno enviémosle al río. Olas de besos para el río, besos para el río. Sabemos nuestra sangre que cure, bebemos agua vital que fluye, ganemos una dulce que teje, cantemos que regresen los peces. Sabemos nuestra sangre que cure, bebemos agua vital que fluye, ganemos una dulce que teje, cantemos que regresen los peces. Besos para el río. Sabemos nuestra sangre que cure, bebemos una dulce que teje, ganemos que regresen los peces. Sabemos nuestra sangre que cure, bebemos una dulce que teje, cantemos que regresen los peces. Besos para el río. Besos para el río. Vienen las aguas del río, corriendo, cantando, por la ciudad van soñando, ser limpias, ser claras. Y el ser. Bревes ser, berenoso el río. Oh, sana, acá está mi vida Salgamos a la sana que corre, bailamos a boita que fluye Bañamos el dulce que teje, cantamos carreglas en los peces Rezos para el mío Rezos para el mío Reviven mi río Rezos para el mío Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video